En la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos a Sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Tres, la segunda balota es la número... Ocho, vamos con nuestra tercera balota que es la número... Nueve, y la cuarta balota para conocer el número ganador. Repite, nueve, treinta y ocho, noventa y nueve, es el Chontico Noche para hoy, sábado 13 de noviembre de 2021. Felicitaciones a todos nuestros ganadores, recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.